Una de las peores experiencias, tuve muchas, y muy feas y muy malas, pero una de las peores que yo llegué a tener, que fue de hecho una de las últimas, fue una fiesta privada a la que me invitaron, una fiesta progre, una fiesta hippie, pero hippie con plata, hippie con suficiente plata para pagar mi show. Era una cosa hippie cool, en las nubes de Coronado, en una finca, una de estas chozas, como que todos los sillones están cubiertos de manto guatemaltecos. Ese era el ride, pero que igual tienen ganado afuera, que le venden al automercado. Ese era ese tipo, había contradicciones ahí muy serias. Una aglomeración hippie de gente como yo nunca antes había visto. Llego yo a esa fiesta, desde que me recibieron, había dos viejas jugando como con malabares, con fuego, llena, colmada de hipsters, de estos carajillos, ahora hipsters que se dejan el bigote largo, así, como para hacerse trenza. ¿Han visto? Como para hacerse así, hacerse bodoque mientras piensan en barrio escalante. Que les encanta. Como, madre, dame el favor, vaya rasuras esa mierda, lo tenés lleno de polvo y picaritas. Y esto no es París después de la Segunda Guerra Mundial. Vaya limpia, si guapota. Vaya César. Así. Todo el mundo tenía un promedio de ocho a nueve tatuajes. Me topé un madre que tenía la mano derecha completa, cubierta, con tatuajes de poemas de Neruda. No me joda. Además, yo, ¿cómo hace esta guapota para jalársela? Sin sentir que está insultando al gran poeta. Para este hombre la masturbación es una aberración literaria. Y tantas drogas. Viera qué cantidad de drogas había en esa fiesta. Yo nunca había visto tantas drogas en un solo lugar. No drogas, no como en mal, no mal ride, no mala vibra, así, tipo, ¡Uy! Jalemos un lineazo para saltar un bindi. No, no, era más, era más tipo, tipo, descubramos el alma del mundo con esta dosis de ácido. Ese era, ese era como el día a marihuana. Viera qué cantidad de marihuana había ahí esa noche. Y llega una vieja y me ofrece a mí un pucho. Digo, oye, usted se volvió loca. ¿Qué quiere? ¿Que me dé un yeyo ahí en el escenario? Pues se le ocurre. Lo que yo vengo a hacer aquí es muy serio. Es la realidad. Eso es como ofrecerle una pache guaro al chofer de tu asa. Porque, en serio, para yo poder hacer esta vara, yo necesito estar muy lúcido. Yo llevo todo el día aquí haciendo yoga y meditación y pichas raras para poder hacer esta vara. Además, las únicas dos interacciones en toda mi vida que he tenido yo con la marihuana, se los juro, terminé en el lobby de un hospital, rogando que me internaran porque veía la muerte. ¿Ok? Eso les da una idea. Yo prefiero drogarme con cositas ricas de Pfizer. ¿Me entendés? Más una cuestión. Una cuestión. Donde hayan muerto ratones y ese tipo de... Pero la verdad es que estos shows me ponían tan nervioso que yo siempre me iba con mucha antelación como para entrar en calor con la gente. Y estoy yo ahí jangueando y en eso veo que sale un hijo de puta pinta de la cocina. Le decían el ecoloco. Con eso les digo todo. Sale el ecoloco de la cocina con un pichazo de hamburguesas y dice, ¡Papillos! Salieron las hamburguesitas. En el azafate rojo vienen con honguitos. En el azafate azul vienen sin honguitos. Con honguitos, sin honguitos. Entrenle. Y digo yo, ¡Qué hijo de puta con esta moncha! ¡Qué rico con honguitos! Hay estupidez, hay bestialidad. Y después está esa noche, man. Me la mandé con unas ganas y una velocidad. Me pareció un refugiado recién llegado, huevo. Me la apreté completa. Yo sí sentí un leve amargor. Tengo que decirlo. Lo sentí. Que como con cualquier hamburguesa fea, procedí a neutralizar a punta de salsa de tomate. Esa hamburguesa pudo haber tenido cianuro ahí adentro. Me la apreté completa y sin cuestionarlo. Y yo seguí mi vida normal. Empecé a hacer el show como si nada. Yo calculo que fue más o menos por ahí del minuto 30, 32. Que yo sí dije... ¡Puta, qué raro! ¿Por qué siento yo el hombro izquierdo como en expansión? Yo no sé por qué siento yo el hombro izquierdo como echando para allá. Siento que estoy echando para allá. Y además, ¿de dónde salió? ¿Por qué me siento como tan pegado al suelo? Porque estoy como pegado. ¿De dónde salió este pichazo de gravedad? Y estoy como pegado al suelo, como engrapado. ¿Pero qué es esta vara? Y yo sentí... Pero lo raro era que yo igual me sentía bien. Eso era lo raro. Es decir, yo decía... Sí, tengo... Hay un potencial ranchito de hamburguesas aquí. Pero me siento bien. Pero el hombro está tirando, pero... ¡Mmm! ¡Mmm! Es curioso. Yo sigo recitando el show, pero por dentro... ¡Mmm! ¡Mmm! Hasta que de pronto... Como que yo me llamo Hernán y estoy aquí frente a todos ustedes haciendo... Están acá. Me convenzo 100% e incuestionablemente de que en tercera fila, justo en el centro del público, está Franklin Chan. ¡Franklin fucking Chan, el astronauta! Cagado de risa, viendo mi show en esta fiesta, en las nubes de Coronado a las 10 y media de la noche, ¡fumando marihuana! Yo decía, ¿pero qué putas hace este madre aquí? Y además, el cortocircuito mental... Ustedes se pueden imaginar lo que le pasa a la psique de un costarricense al ver a Franklin Chan fumando mecha. Yo no lo podía entender, no lo podía concebir. Y me empezó a invadir, mire, una tristeza tan profunda de verlo completamente cogido por las drogas. ¡Completamente! El madre estaba tan pegado, pero tan pegado y feliz, el hijueputa. ¡Feliz! Y le daba, y le daba, y le daba. Madre, me daban ganas de sacudirlo, agarrarlo y decirle, ¡Franklin, no! Hay demasiado, demasiado por delante. Yo no sé lo que hace usted en Guanacaste, pero es importante. Hay demasiado plasma por descubrir. Y yo seguía haciendo el show y se me derretían como las paredes y yo decía, ¡jueputa! ¿Quién fue el carepicha que me engrapó? ¿Quién fue el carepicha que me engrapó al piso? Y de repente, a la par de Franklin Chan, veo a mi abuelo que está muerto, mis cuatro abuelos muertos en el público y un perrillo que me atropellaron en bagazes cuando yo tenía seis años. Todo el mundo ahí. Todos los colores como lavados, una vara rarísima, hasta que de pronto hago contacto visual con el ecoloco y digo yo, ¡picha! Yo creo que esos no eran hongos portobelo. Viera la madre de la clínica bíblica, cagada de risa. Viera, no me pregunten cómo, pero logré llegar a la clínica bíblica y yo creo que fue caminando. Yo creo que, porque tengo un lagunazo, yo creo que fue, me vine caminando desde Coronado hasta la clínica bíblica. Y la madre cagada de risa, pero ¿cómo Franklin Chan? Y yo, eso es irrelevante, que estoy alucinando. Dice, pero usted es el comediante. Sí, pero esto no es de risa. Ay, esto es un sketch. Que no es un sketch de ni mierda. Mire, hágame el favor, tome, agarre mi tarjeta. Creo, mate, tome. Yo desenfundé. Digo, saque, tome esta mierda. Todos sabemos que ustedes aquí por plata son capaces de internar un mono con diabetes, ¿ok? A mí este pichazo de cruces y citas bíblicas no me engañan. Jesucristo podría bajar mañana, se quiebra un brazo y ustedes no lo atienden si ese datáfono no les da permiso. Así que hágame el favor, métame el bollo, inténdeme un cuarto ahí arriba, conécteme a todas las máquinas que tenga y manguéreme porque me acabo de apretar un cuarto de libra con queso y hongos alucinógenos. Madre, la convencí de que me pasé la noche ahí. Viera el gomón al día siguiente. Porque además yo decía, ahora como puta salgo yo de aquí. ¿Qué voy a hacer? Abrir la puerta y decir, buenos días. Todo el hospital se había enterado que el comediante de YouTube había entrado tripeando en hongos. Me han metido una entucada y sé a ciencia cierta que todo el mundo se enteró porque cogí a un taxi ya para jalar y me hace el guarda, ¡Lita Franklin!